Desde su nacimiento, Nibia Mariño demostró un gran talento musical que supo pulir en los mejores conservatorios de Uruguay y Francia. Dice que yo con un año, con un año, tarareaba todo lo que oía. Muy raro en un niño. El pasado mayo brindó un concierto en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre a sus 93 años, sosteniendo su calidad como concertista durante la hora y media que duró el espectáculo. Nibia se aprende todas las obras de memoria. Me acuerdo de todo así, de toda la música, esta música que tocaba cuando era chica. La tengo toda acá. ¿No usa las partituras? No. Cuando tengo una duda, que tengo que estudiar algo desde luego, reviso, porque hay que revisar a veces, ¿no? La concertista se manifiesta disconforme con la formación de músicos en Uruguay. Considera que no existen hoy oportunidades como las que tuvo ella para aprender. El compositor que más disfruta interpretar es Robert Schumann. Trato de hacer lo mejor posible y ser lo más fiel posible a la idea del compositor, como es lógico. Tocar y saber transmitir y poder dar algo a los demás, porque es como un mensaje espiritual. La música llega a todo el mundo. Es muy importante. Antes de fin de año, Mariño brindará un nuevo concierto en el Sodre, estrenando el nuevo piano Stainway, adquirido por la institución. Hace meses, ella misma es la encargada de moldear su sonido. ¿Hasta cuándo empieza a seguir tocando? Mientras pueda estudiar, hasta que Dios me lleve. Siempre me embroman, dicen que me había morido tocando el piano.